La Coordinación de Cultura Física y la Unidad de Alto Rendimiento de la Universidad de Guadalajara lanzan la primer convocatoria para la Copa Leones Negros, que pretende reunir a 2.000 deportistas de entre 18 y 28 años de edad, en más de 20 disciplinas diferentes. La Copa se realizará del 8 al 28 de octubre. El objetivo que tiene esta Copa Leones Negros es, en primer lugar, institucionalizar la primer Copa Leones Negros. Nunca en la historia de la Universidad de Guadalajara se ha dado como Copa Leones Negros. Obviamente de ahí se desprenden una serie de aspectos muy interesantes, que es la promoción del deporte, la detección de talentos y la conformación de equipos representativos. ¡Gracias!